Una sorpresa llega para los amantes de la compañía nipona Nintendo y la danesa LEGO. Ambas compañías colaboran para sorprender a sus fanáticos con sets armables del fontanero bigotón favorito de todos. El primero de ellos es el LEGO Super Mario o Pack Inicial de Aventuras con Mario, el cual contiene una pequeña isla con la cual Mario podrá interactuar, y una figurilla de este fontanero interactiva, la cual emite expresiones y respuestas a través de una pantalla LCD y un altavoz. Pero eso no es todo, ahora ambas compañías revelan su nuevo proyecto. A través de sus redes sociales, LEGO compartió un misterioso y oscuro video donde se observan unas siluetas, para posteriormente revelar que este nuevo set es una consola Nintendo Entertainment System o mejor conocido como NES, un set interactivo donde podrás introducir el cartucho y manipular el televisor con una pequeña manivela que simulará el trayecto de Mario en el escenario. El set incluirá 2,646 piezas, tendrá un costo de 5,900 pesos mexicanos y está dirigido a un público adulto. Si te gustó este video, no olvides dejar un like y compartirlo en todas tus redes sociales. Nos vemos en la próxima.